Nicaragua realiza el cuarto ejercicio nacional de preparación multi-amenazas en conmemoración de los 50 años del terremoto que estremeció Managua. En el simulacro se hizo énfasis en la aplicación de las medidas de protección que deben seguir las personas, familias y comunidades ante terremotos, deslizamientos y tsunamis. Con los impactos que se han tenido en todo el país y con el objetivo fundamental de preservar la vida de las personas, asegurar la integridad, garantizar la seguridad de las personas, de las familias, de las comunidades, nos ha orientado a decretar el estado de alerta roja a nivel nacional. Queremos nosotros explicar los alcances de esta declaratoria y las acciones que deben de tomar a partir de este momento los compañeros y compañeras desde el ámbito municipal al ámbito departamental y a nivel nacional que ya nos encontramos reunidos acá en el Code Nacional con la presencia, como ustedes pueden observar, de las principales instituciones que se ponen al frente en situaciones dramáticas como la actual. Entonces, el estado de alerta roja indica en primer lugar que todas las distintas instancias que conforman el SINAPRED, y esto implica desde el nivel municipal, departamental, regional y nacional, deberán abocarse a sesionar permanentemente para evaluar la situación en cada ámbito territorial, en cada departamento, para iniciar las acciones inmediatas que permitan asegurar la vida de las personas. segundo, los planes de respuestas inmediatamente tienen que llevarse a la práctica, haciendo que todas las instituciones con su personal pongan, se dispongan a atender a aquellas poblaciones que se han visto afectadas por los eventos antes descritos. Tercero, se orienta especialmente a las instituciones especializadas, nos referimos a Bomberos Unidos de Nicaragua, nos referimos a la Defensa Civil, Policía Nacional, Ministerio de Salud, organismos afines como Cruz Roja, para que desarrollen las acciones de búsqueda y rescate que se crean convenientes en cada ámbito y en cada lugar a fin de garantizar la vida de las personas. Activar de forma inmediata todo lo que significa albergues, refugios, para que las personas que se han visto afectadas en su infraestructura de vivienda, etcétera, puedan ubicarse de tal manera que se proteja también la vida de las personas en caso que tengamos nuevas réplicas de los fenómenos geológicos que han estado afectando a nivel nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.